Los empujones y repegones son comunes en el día a día. No faltan los famosos Oye, ¿pasas uno? o los gritos de Bajan, bajan, suben, suben que para los usuarios del transporte público no son una novedad. Cientos de personas en la zona metropolitana de Guadalajara utilizan diariamente el transporte público, todas ellas para llegar a sus trabajos, escuelas o simplemente para transportarse. Aunque no siempre se le brinda el mejor servicio. Esta es la opinión de los usuarios respecto al incremento a la tarifa del camión, que subió un peso. De costar seis pesos, pasó a costar siete en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras que en el interior del estado subió cincuenta centavos, pasó a seis cincuenta, gracias a que la Comisión de Tarifas del Transporte Público votó a favor del incremento. Son muy sucios para manejar. Es que depende del aspecto con que se vea. Aquí la cuestión es de que el gobierno ha dejado que se luchan las rutas y paran a otras rutas, y inventa unas nuevas, como las 380, las 632 A, las 632 B. Muchos a nosotros, en lo personal de otras rutas, nos han afectado esas rutas nuevas, o que las dejen meterse de su itinerario, o sea, de su derroteo, su parte de su ruta y irse más lejos. Estas son algunas de las experiencias que usuarios y choferes del transporte público viven día a día, en un camión. Pese a estas condiciones, los choferes tratan de dar su mejor servicio. A partir de septiembre comenzará a cobrar siete pesos en la zona metropolitana de Guadalajara, para que los que no estaban enterados, empiecen a hacer su guardadito, y que no los sorprendan los choferes.